entonces señor fogonazo para donde quiere que lo lleve? voy a conocer una hembra que la conocí en una página esta del chat, si si hoy en día tú sabes que todo eso está de moda y yo voy para ahora, es una rubia ella bella brother, una rubia mira como seis pies tiene los ojos claros brother, yo también tengo una rubia, una catira, de verdad? que tiempo llevas con ella? ya como cinco años, mira que chévere, voy a conocer a esta hembra hoy y me dice que voy a durar con ella para toda la vida porque hicimos química, hicimos química, que le dice de dónde es? viva como en la próxima esquina más adelante vive ella en el edificio 68 cuarto piso, jajajaja y esta persona de dónde la conoce? cómo la conoce? de dónde es? porque aquí en mayavel sabe que tenemos de todo oye es venezolana casualmente, tú no ves venezolana, venezolana igual, eh? ah chévere, mira ella debe estar parada en la esquina esa que viene ahí, pero señor fogonazo yo vivo aquí o yo? ¿tú vives aquí? oye que casualidad, pues a lo mejor la conoce y me puede decir hasta cómo es ella mire señor fogonazo, como se llama su novia? Andrea, Andrea, mira ahí mira, es esa, Andrea, mire señor fogonazo, esa es mi esposa o yo? ¿cómo que va a ser tu esposa? ¿cómo que va a ser tu esposa? oye no, 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 oye no, no, no espérate oye barale